Uruguay en estos últimos minutos, Juan Zucarino, Kika al fondo Johnson, Johnson que va con la pelota larga ahora Tiene números Uruguay, del Cerro, Dos Santos Que va a usar el pie, lo usa mal, queda corta la pelota La tiene el número 22, hablamos de Dominic Aquina Que va a ir la marca de Zucarino, va a ir Aquina Y ahí trae, del conjunto de los Raptors Trae de Dominic Aquina Que va a usar el pie, lo usa mal, queda corta la pelota La tiene el número 22, hablamos de Dominic Aquina Que va a ir la marca de Zucarino, va a ir Aquina Y ahí trae Y ahí trae Y ahí trae